Vamos a bailar una nostalgia de cumbia recordando las cumbias andinas de los noventas Porque tú eres tan linda, pero muy linda, pero muy linda Porque eres el chingón, quiero mi salón con procesador, con la organización Camalocos de San Lorenzo Malacó, estoy con su padrino Linda, cuando creo estar contigo, me despierta cualquier ruido, ni dormir no puedo más Desde los reyes a la mano nos venimos a reportar, si, para el ratón paleales, para el guad del mateo y el huesito forever Son tan reales, y famosos del barrio trucecados, porque ya le estamos haciendo piropocho a la mamada Y enseñar a amar, cuando te arrepentirás Y no te arrepentirás, cuando a mi lado estés ya Eso es para ti, porque eres tan, pero tan linda MP3030 Linda Al oficio de los pequeños maravillas, robotazos Me despierta cualquier ruido, ni dormir no puedo más Si, me parece favorable Para la hermosa lima, un gelojo de Maracota Y reales, y no quiero despedirás Da al revés, güey Da al revés, güey Voy a enseñar a amar Mírala al pedrejo Cuando a mi lado estés ya Dale, dale Me daré La organización carnalocca de San Lorenzo Malacó Niño pobre T.S. Caletoluca No te arrepentirás ¿Cuándo? Cuando a mi lado estés ya ¿Por qué eres tan, pero tan linda? Para la hermosa Judit de parte de Carlos Chavito K59 Amor robotizado, sonido de alucinación 2000 Mágenes locos Para los primos locos y los friscos Hoy de regreso una vez más con el monstruo del sabor y nada más ¿Cómo se llama? Linda ¿Qué cosa? Cuando creo estar contigo Linda Me despierta cualquier ruido No te presumo una rosa porque no la tengo ni mucho menos a mi organización Sí Porque como nosotros hoy dos Te presumo a la niña que robó mi corazón Dale La hermosa Carlita Te voy a enseñar a amar ¿Cuándo? Cuando a mi lado estés ya La original fábrica de los saludos La organización Friscos Pequeños Maravilla Y no Te arrepentirás ¿Cuándo? Cuando a mi lado estés ya Esa la tocábamos cuando todavía éramos chiquitos Cuando todavía éramos inquietos Es que nuestras canciones son eternas Linda Cuando creo estar contigo ¿Por qué eres tan, pero tan, pero tan lindo? No puedo más Porque somos tus aicados Sí Chavitos 59, monje locos y los primos locos En mis sueños son Palofiscos y los niños rebeldes Y no quiero despedir La hermosa Juli de parte de Carlos Te voy a enseñar a amar ¿Cuándo? Cuando a mi lado estés ya Échale, Salma Te daré Ya, te cansaste tan rápido, Salma Y no te arrepentirás ¡Oyelo! Cuando a mi lado estés ya Póngame la voz de Tomates A la organización sin ni locos Sin ni locos Sin ni locos Carvaloco de San Lorenzo Y con el monstruo del sabor Este es el sonido del amor El sonido que acaricia Ritmo y sabor Ritmo y sabor Ritmo y sabor